Digamos que va a comenzar a estar fuerte ya el tema de discusión de proyectos, trabajos que ustedes no han terminado o que no han finalizado durante el verano. No, no, eso ha sido uno de nuestros caballitos de batalla, ¿no? Siempre presentar proyectos. Casualmente, ayer estuvimos, se concretó un decreto del Departamento Legislativo, ¿no? Del Consejo Liberante, más específicamente, de inauguramos una placa en el Observatorio Astronómico, o sea, que se va trabajando en el verano, digamos, y uno en este periodo estival va recogiendo la inquietud de los vecinos para después transformarlas en proyectos cuando comiencen las sesiones, ¿no? Imagina un año legislativo con mucho debate, teniendo en cuenta que es un año electoral, que, por ejemplo, usted va a ser candidato a intendente. Seguramente, va a haber, el Consejo va a ser utilizado como tribuna política para hacer campaña electoral, seguramente. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con lo que nos dio éxito, ¿no? Un perfil, o sea, cuando hay que criticarlo, criticamos con fundamento y proponiendo cosas que después si el Ejecutivo no las hace, el problema del Ejecutivo no es nuestro. Pero esa va a ser nuestra política que hemos mantenido siempre. Y además también fuimos los, digamos, en el 2013, en nuestra reunión de vecinalismo, decidimos ir con Mauricio Macri y mantenemos esa coherencia. Cuando muchos me decían en ese momento, muchos amigos radicales que tengo yo me decían en ese momento, ¿dónde vas con Macri? Bueno, y hoy veo con buenos ojos que la convención radical haya aceptado incorporarse a este frente. Así que, bueno, uno no cree ser el poseedor de la verdad absoluta, pero bueno, vamos por el buen camino y la estrategia que estamos utilizando es muy buena, ¿no? Hoy todo dice que habría una interna entre usted, FAL, Benítez y Flores. Aparente hoy, claro, claro, claro. Pero, digamos, hasta el 9 de junio, cuando creo que es la fecha que se cierran los frentes, creo que este frente se va a llamar Juntos por Buenos Aires, tengo entendido. Este frente se va a llamar Juntos por Buenos Aires y, bueno, ahí viene el cierre de los frentes, donde los apoderados legales del MIG firmarán el incorporarse a este frente. Después de eso viene el cierre de listas. Así que falta, no falta mucho, pero también la política es muy dinámica, ¿no? Es muy dinámica. ¿Quieres darte lo posible? Dijo alguna vez algún ex presidente. Sí, claro, claro. A ver, a Mauricio Macri le viene bien sumar gente y, bueno, va sumando, va sumando, va sumando. Y, bueno, nosotros estamos muy fortalecidos acá en Mercedes. Te recuerdo, ¿no? Las grandes incorporaciones para mí, por lo menos, son grandes incorporaciones que hemos hecho en este último tiempo, ¿no? Ya desde Oscar Cachito Milanesi, el médico cirujano Daniel Bandoni, Lito Córdoba. Bueno, seguimos incorporando, gente. Esas incorporaciones, ¿tienen que ver también con la idea de ustedes como partido de acompañar a la figura de Macri? No, no, o sea, a ver, se incorporaron fundamentalmente por el MIG. Se incorporaron por el MIG. Y, por supuesto, adhieren a la política de que nosotros no hacemos convenciones, no hacemos reuniones chiquitas, somos un partido chico. Pero, bueno, de acompañar a Mauricio Macri, a candidato a presidente, están todos de acuerdo. Los que vienen al MIG hoy saben eso.